Vino más pulido fue la expresión que le escuché decir a uno de los tantos visitantes al parque de la provincia refiriéndose a la escultura de Diomedes Díaz tras ser sometida a un proceso de restauración por parte de la alcaldía de Valledupar y regresó un 26 de mayo. ¿Cómo ve a Diomedes ahora? Está más lindo ahora, más bello, lo trajeron más bello ahora. Ropa nueva, ¿no? Ropa nueva, el diente más bonito y está todo más bello ahora. ¿Y de cumpleaños? Mi cumpleaños, los cumpleaños, feliz. ¿Usted vino a tomarse la foto? Yo vine a tomarme la foto, vengo de La Paz César. ¿Quién era Diomedes Díaz para usted? Ah, un gran artista, mejores que todos los artistas. Vengo de La Paz. Es de recordar que la alcaldía de Valledupar decidió retirar la estatua del reconocido músico Diomedes Díaz ubicada en el parque de la provincia luego de que el monumento fuera vandalizado. Ya que el alcalde ha querido demostrarle al municipio, pues, poner las cosas en orden. En este caso, el tema de las esculturas es recuperarlas a ellas. Por eso ha hecho el esfuerzo de tratar de recuperar el parque estatuario que tiene el municipio. Que, entre otras cosas, es lo que ha dinamizado un poco el turismo y la cultura aquí en el municipio. Porque alrededor de todos estos elementos escultóricos se ha dinamizado la economía. La gente viene y visita, se toma fotografías allí. Y queremos poner, pues, el grito en el cielo, como quien dice, y llamarle la atención un poco a esos vándalos y desadaptados que terminan deteriorando este tipo de elementos que lo que hacen es prestarle un buen servicio al municipio y a los espacios urbanos. ¿Qué tanto daño sufrió la de Jorge Oñate? La de Jorge Oñate, el daño más significativo que tiene es que se le perdió el gramófono y le perdieron el elemento de arriba del gramí, pero ya estamos prestos también a restaurarlos. El alcalde quiere que, en definitiva, esta cultura quede en bronce, que es un material mucho más resistente. Pero, de todas maneras, que amerita también bastante cuidado porque hay gente viciosa que lo que hace es que retiran, se roban los elementos pensando que tienen algún valor adicional y lo cambian por cualquier paquete de vicio, que es lo que principalmente uno piensa que hacen. Pero, de resto, ojalá que la gente nos ayude a cuidar estos elementos escultóricos. Es decir, que la de Jorge Oñate irá en bronce ahora. ¿En qué material estaba? Sí, ella ahorita mismo está en resina epóxica, pero el material definitivo en el que va a quedar se va a reemplazar por deseos del alcalde que quede en bronce, que es el material más duradero que hay para este tipo de obras. ¿Cuándo estaría lista esa de bronce? Esa de bronce, por lo menos en un mes y medio, ya está instalada en bronce totalmente ahí, en el mismo lugar donde está. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.